¡Una mesión se va a la mesión, con tus besos canto grisón, en la fe y en tus besos! ¡La mesión son los dos cuenos! ¡La, la, la, la! ¡Uh! ¡La mesión se va! Estamos en Wenú, estamos en el cauce de un pequeño marigó, un lugar que en época de lluvia se llena de agua y que ahora, en plena época seca, vemos absolutamente duro y llena una gota de agua. Pero aquí debajo hay agua y eso nos anima, eso nos anima a plantearnos que en Wenú podemos repetir las experiencias que ya son una realidad en Bugu y en Pelevina y que ya hemos visto cómo están empezando a ser una realidad en Manicuara. Wenú pertenece al Borgú, está cerca entre Endali y Paracú. Aquí en Wenú, la Fundación Vida para Todos tiene terreno junto al marigó. Tiene un pequeño pozo que podría servir también parcialmente para ayudar a las mujeres en las tareas del campo. Entre el pozo y el marigó, entre el pozo y el riachuelo, hay pendiente, lo cual nos anima a pensar también en la posibilidad del riego por goteo. En definitiva, aquí vemos muchas posibilidades de futuro para las familias de Wenú, para las familias sin recursos y, sobre todo, para que los niños tengan una mejor nutrición y puedan ir a la escuela. Buscar unos chavales, unos jóvenes, que nos quitan el sable. Arena. Y hacerlo más hondo. Eso es. Y eso hace que tenemos una base ahí y hay esas bombas que no cuestan tanto dinero ahí. Echa uno ahí y ¡pum! No, sobre todo, sobre todo, por decir, en la parte de arriba hay un pozo, pero que igual, si se empieza a tirar intensamente para una superficie amplia, no lo cargamos. Eso es. En cambio, si se coge una superficie con aquello y aquí se completa con esto, se puede cubrir más superficie, más mujeres. Y, además, esta parte tal como es, a esta época normalmente estos tech y todo eso no dan ningún problema. Se cargan unos cuantos y se dejan unos cuantos también para mantener el suelo, para que la lluvia no se lleve la tierra. Pronto os lo contaremos. Y, además, esta parte tal como es, a la izquierda, y, además, esta parte tal como es, a la izquierda. La izquierda, la izquierda, la izquierda. ¡Woo!